Seguimos con más noticias de Leo Messi y empezamos por una en la que también está involucrado otro crack Cristiano Ronaldo y es que el portugués ha desatado una nueva controversia tras unas declaraciones bastante controversiales tuvieron lugar después de la derrota de su equipo el Al Nasser por 0 goles a 5 ante el Celta de Vigo en el Algarve en Portugal después del partido el delantero de 38 años atendió a la prensa dejando como decimos unas fuertes declaraciones cuando fue consultado sobre su futuro y sobre la llegada de Leo Messi a la Major League Soccer por cierto en dicho partido Cristiano Ronaldo solo jugó un tiempo y no pudo influir demasiado en el desempeño de sus compañeros según los informes de medios portugueses Cristiano exhibió destellos técnicos y de calidad aunque no logró marcar goles incluso realizó un pase con el hombro y estuvo cerca de anotar de cabeza pero como decimos al finalizar el partido brindó unas declaraciones bastante controversiales dijo lo siguiente está claro que no volveré a jugar en Europa quiero quedarme en Arabia como mencioné hace seis meses así comenzó diciendo el portugués después de argumentar que con la excepción de la Premier League el nivel de las ligas europeas ha disminuido le preguntaron si le gustaría ir a la MLS junto a Leo Messi y ojo a su respuesta no porque el campeonato en Arabia es bastante superior al de Estados Unidos así lo respondió con un gesto desafiante en las últimas horas los rumores sobre un posible interés de Los Ángeles habrían tomado fuerza Cristiano llegó recordemos al nacer el pasado mes de enero de 2023 y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 hasta la fecha ha disputado un total de 19 partidos en la Liga Saudí anotando 14 goles y dando dos asistencias después de la llegada de Cristiano Ronaldo a la Liga Árabe han sido otros cracks del fútbol mundial los que también han aterrizado en tierras saudíes jugadores como Roberto Firmino, N'Golo Kanté, Karim Benzema, Jota, Marcelo Brozovic, Calidu Colibali o Eduard Mendy han sido algunas de las nuevas estrellas y se esperan más nombres de la talla de Riyad Marez, Fabinho y Jordan Henderson la MLS por otra parte no se queda atrás en cuanto a la llegada de jugadores de élite y amenaza con un crecimiento exponencial además de la ya sabida llegada de Leo Messi también hay jugadores de categoría como Javier Chicharito Hernández, Douglas Costa, Ricky Puig, Lorenzo Insigne, Sergio Busquets, Federico Bernardeschi y también Thiago Almada el que también se ha referido a la llegada de Messi a la MLS ha sido el exjugador del Barcelona Risto Stoikov que ha dado una entrevista al diario Sport donde ha dejado declaraciones como las siguientes a la pregunta de si le hubiera gustado la vuelta de Messi al Barcelona respondió para qué, ya se fue una vez llorando lo dijo y le aplaudo, no quería que redujeran el sueldo de sus compañeros para que él pudiera fichar es humano y una gran persona, por eso es querido en todo el mundo sobre la llegada del argentino a Florida comentó Messi ha hecho lo mejor para él y su familia aquí van a vivir bien y Leo va a poder seguir jugando a un buen nivel porque es un profesional seguimos con más detalles que han pasado desapercibidos en la gran presentación de Leo Messi como nuevo jugador del Inter Miami y tienen que ver también con el presidente con el exjugador inglés David Beckham que ha sido uno de los grandes artífices a la hora de que Leo Messi llegue al club de la Florida y es que mostró públicamente a través de un vídeo su felicidad por tenerle en su plantilla y en la Major League Soccer pero antes de ir con ese encuentro fuera de cámaras entre Messi y David Beckham vamos a ver qué dijo el inglés sobre la llegada del argentino a Estados Unidos comentó lo siguiente, el siguiente capítulo de nuestra historia comienza aquí hace 10 años cuando comencé mi andadura para construir un nuevo equipo en Miami dije que soñaba con traer a los mejores jugadores del mundo a esta increíble ciudad jugadores que compartieran la ambición que yo tenía cuando llegué a Los Ángeles Galaxy para hacer crecer el fútbol en Estados Unidos y construir un legado en este deporte que tanto amamos hoy ese sueño se ha hecho realidad así lo expuso un David Beckham que también quiso dedicarle un post de Instagram con una foto junto a Leo Messi con el siguiente texto no podría estar más orgulloso de que un jugador del calibre de Messi se una a nuestro club pero también estoy encantado de dar la bienvenida a un amigo una persona increíble y su hermosa familia a unirse a nuestra comunidad un David Beckham que como podéis ver en estas imágenes tuvo un encuentro con Leo Messi justo antes de su presentación en público en el estadio del equipo de Miami un Messi que a estas alturas de su carrera lo ha ganado absolutamente todo pero ojo que aún podría ganar un trofeo adicional con el que nadie contaba y vamos a ver ahora qué opciones tiene Messi a nivel continental en Estados Unidos a nivel de trofeos por un lado podría participar en la llamada CONCACAMPIONS la liga de campeones de Norteamérica llamada CONCACAF pero ahora se le ha abierto otra puerta que podría acercarle aún más si es que es posible a la gloria eterna la Copa Libertadores el torneo de clubes más prestigioso de todo el continente americano aunque abarque únicamente Sudamérica es quizá el trofeo de más lustre que nunca ha estado al alcance de Messi en su condición de argentino, latino e ídolo de masas del fútbol sudamericano sería casi un sacrilegio que no ganase la Copa o al menos que no participase en alguna de sus ediciones por tanto aprovechando la llegada de Messi a la MLS la CONCACAF y la CONMEBOL han decidido iniciar negociaciones que permitan a equipos estadounidenses, mexicanos y del resto del subcontinente unirse a la Champions Sudamericana de modo que ya en 2024 esos equipos del hemisferio norte podrían hacer acto de presencia en el certamen por tanto por un lado la CONMEBOL y por otro lado la CONCACAF se beneficiarían del regreso de Messi al continente bueno chicos, ojo a lo que sucedió en el acto de bienvenida y presentación de Leo Messi que precisamente no defraudó a nadie y que superó las expectativas la jornada inició sobre las 2 del mediodía hora local con una llegada masiva de seguidores de Argentina y se extendió más allá de lo planeado se llenó el campo por completo las 19.100 localidades del estadio del Inter Miami quedaron totalmente llenas de seguidores la mayoría fueron para abonados y se pudieron ver aficionados en las afueras del estadio intentando conseguir una entrada la mayoría eran argentinos residentes en Florida cuando el público estaba intentando entrar en el estadio hacia las 6 de la tarde la fuerte lluvia llegó e impidió que todo comenzara a tiempo las pantallas del DRVPNK Estadio anunciaron el retraso por la tormenta los fuertes rayos hicieron que los aficionados se protegieran debajo de las tribunas David Beckham, dueño del equipo también acababa de llegar junto con su esposa Victoria y sus dos hijos la felicidad del propietario se reflejaba en su sonrisa al bajar de la camioneta el centro del campo donde estaba ubicado el escenario para las presentaciones musicales se inundó y todo el montaje tuvo que ser cubierto por plásticos la espera por el mal clima duró hasta 2 horas y media a partir de las 8 y media se encendieron las luces show de pirotécnica y todo rodó como estaba previsto después de esta inclemencia meteorológica y antes de la salida de Leo Messi Beckham y los dueños del club le dedicaron unas palabras a su nueva estrella dijeron lo siguiente perdónenme por estar un poco emocional hoy es un sueño hecho realidad darle la bienvenida a Lionel Messi al Inter Miami Leo estamos muy orgullosos de que nos hayas elegido como tu nueva casa Leo Antonella Thiago Mateo y Siro bienvenidos a la familia así lo dijo David Beckham ex capitán de la selección de Inglaterra eso sí antes de la presentación de Messi tuvo lugar la de Sergio Busquets el otro gran fichaje del equipo de la Florida la pulga apareció a las 8 y 56 con una camiseta blanca y recibió de las manos de Beckham la rosada con el número 10 silencio por unos cuantos segundos y acto seguido el grito de euforia y los aplausos de la afición hacia su nueva estrella estas fueron las primeras palabras de Messi a su afición quiero dar las gracias a la ciudad estoy muy emocionado de estar acá con ustedes tengo muchas ganas de empezar a competir vengo con las ganas que tuve siempre de querer ganar y ayudar al club a que siga creciendo espero nos sigan acompañando no tengo duda que mis compañeros van a dar el máximo agradezco a mis nuevos compañeros y estoy muy feliz de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia no tengo duda que vamos a disfrutar y la vamos a pasar bien después a través de un vídeo Messi recibió el saludo de varios deportistas y cantantes como son Tom Brady Stephen Curry Manu Ginobili Martín del Potro J Balvin Maluma Alejandro Sanz Mark Anthony e incluso el alcalde de Miami Francis Suárez el 10 tendrá la oportunidad de hacer su debut con el Inter Miami el próximo 21 de julio cuando los jugadores dirigidos por Gerardo El Tato Martino se enfrenten a Cruz Azul en el partido inaugural de la Leagues Cup una competición en la cual podrán asegurar su lugar en la CONCACAF Champions League 2024 el equipo liderado por el inglés David Beckham forma parte de la conferencia este de la Major League Soccer la cual cuenta con la participación de 15 clubes el formato de competencia consiste en 34 partidos donde los 7 mejores equipos de la tabla avanzan a los playoff mientras que los equipos ubicados en los puestos octavo y noveno disputan un repechaje en la primera ronda de la fase eliminatoria se clasifica al mejor de 3 encuentros mientras que en las semifinales y finales la disputa es a partido único el principal desafío al que se enfrenta el equipo dirigido por Gerardo El Tato Martino es que actualmente se encuentran en la última posición de su conferencia con 18 puntos en un total de 21 partidos disputados a 9 puntos de distancia de Chicago Fire equipo que ocupa la última plaza para acceder al repechaje de los playoff Leo y sus compañeros tendrán una tarea difícil en este sentido esta semana se iniciará el receso debido a la Leagues Cup en la cual el Inter Miami se enfrentará al Cruz Azul Mexicano y al Atlanta United en el Grupo 3 Sur otro torneo en el que el capitán de la selección argentina participará es la US Open Cup en este campeonato se enfrentan equipos de la MLS con aquellos de otras divisiones de Estados Unidos como la MLS Next Pro, USL, NPSL e incluso algunos equipos amateurs el campeón obtiene un boleto para la CONCACAF Champions Cup en la US Open Cup el Inter Miami se enfrentará al Cincinnati el próximo 23 de agosto en las semifinales por otra parte también tenemos la Leagues Cup donde Leo podría hacer su debut en su nuevo club el 21 de julio se enfrentará como decimos al Cruz Azul como local en el DRVPNK Stadium como primer partido del Grupo 3 Sur finalmente el objetivo principal es clasificarse para la CONCACAF Champions Cup 2024 ¡Gracias! ¡Gracias!